Hola Cracks de Mundo Maldini, acá Carlos Javier Arguello y bueno, se jugaron ya todos los partidos de la primera fecha de cada grupo y nosotros entramos a más análisis de selecciones europeas porque debutaba Francia en Mendoza contra una siempre fuerte Corea del Sur y hubo sorpresa A pesar que Francia llega con pocos de los nombres destacados de la Ligue 1 que podrían estar presentes era favorito a priori contra una Corea del Sur que siempre es peligrosa en esta categoría pero que decidió en este partido parquear el bus y contraatacar y con un par de ataques le alcanzó, con 34% de posesión le alcanzó para doblegar a Francia triunfo 2 a 1 en un partido donde Francia me parece que igual puede irse con algunas sensaciones positivas algunas decisiones que tomó también Landry Chauvin, el entrenador, durante el partido que le fueron mejorando el funcionamiento al equipo pero que controló de inicio a fin 23 remates, solo 6 al arco pero se muestra un poco la superioridad que tuvo Francia que al inicio tenía una salida poco productiva entre los dos centrales entre Keita y Tsokru pero con el paso de los minutos desde los laterales fueron marcando la pauta del partido por derecha Brian Pereira que está préstamo de Lauser en el otro lado Jordan Semedo del Mónaco siempre mejor acompañado el que tenía delante a Wilson Odebert del Truá en el primer tiempo él estuvo por derecha en el segundo los cambiaron de banda donde pudo Semedo complementar mejor sus proyecciones porque Antoine Jojo, el otro extremo del partido no estaba muy cómodo en donde ubicarse dentro de la cancha a veces aparecía por carril interior pero su ayuda no era la indicada el problema de Francia fue un poco en la mitad de la cancha porque los laterales pasaban a veces complementados por los extremos pero había una descoordinación en el medio porque Warren Bondó, volante central, el pivote del Regina se mandaba, conducía pero sin una brújula clara mientras que atrás quedaba Martín Adelén estuvo bastante desorientado en el partido y un jugador con buen criterio en el manejo de la pelota Florent Sánchez da Silva que está préstamo de Lyon no podía meterse en la dinámica del partido en el segundo tiempo cuando entra Magasa y cambia al entrenador a un 4-2-3-1, un 4-4-2 y el doble 5 queda con Magasa y Florent da Silva hubo más criterio en ese manejo es verdad que Corea del Sur estaba cada vez más atrás pero se dio mayor claridad en Francia de todas formas los únicos minutos donde el equipo pudo profundizar de buena forma fue cuando el delantero centro, Alan Virginius de El Lille, empezó a caer más a banda él no es un delantero de tanta estatura metro 75 nada más por eso en el primer tiempo que estuvo muy fijo cerca de los centrales no tuvo efecto ya en el cierre con esa impronta pudo abrir caminos de mejor forma sumado a un buen ingreso también de Alexis Thiby del Troyes el problema de Francia es que tuvo dos desconcentraciones en un córner a favor, una contra muy bien manejada por Corea del Sur y en el segundo tiempo en una jugada que coincidía justo con los cambios hechos por el entrenador Eun Jin Kim encontró dormida a la defensa se generó un tiro libre y después la virtud del equipo coreano para poder capitalizarlo no es que Francia sufrió durante todo el partido el retroceso no tuvo Francia tampoco minutos de asedio de Corea del Sur fue un control absoluto donde el reto de acá en adelante es poder darle mayor criterio a la finalización de los ataques o en su defecto meter un jugador que pueda darle mayor contundencia en el lado de Corea del Sur yendo lento por los apellidos se destaca la concentración que tuvo el equipo por momentos en el primer tiempo para cerrar muy bien la mitad de la cancha un 4-5-1 prácticamente se armaba a pesar que el entrenador de Corea al inicio quiso liberar al número 14 a San Jong Kan un volante interior que cuando se sumaba para formar esa línea de 5 no dejaba que Francia pueda progresar en los minutos que estuvo más adelantado detrás del 9 no tuvo un rol muy claro y en el cierre del partido cuando el equipo fue perdiendo esa estructura es que Francia pudo progresar de mejor forma Corea termina con línea de 6 en los últimos minutos con resistencia pura y el arquero Jong Jong Kim sacando algunos balones muy buenos ahora destacar algunos nombres el autor del primer gol Sion Won Lee un volante central el capitán que en los pocos momentos donde Corea manejó la pelota mostró criterio encima en el gol que es un jugadón que arma Jong Hak Kim pudo complementar de buena forma ese contragolpe pero los extremos de Corea no participaron de forma activa tenía el número 5 Chang On Lee que resistir él fue cambiado en el entretiempo por Jung Bin Park que tuvo un rol similar quizás con un mejor despliegue la clave para Corea fue el momento donde su entrenador decide refrescar la banda izquierda porque Pereira estaba cada vez más presente en ataque cambia lateral izquierdo y también ingresa Ji Han Lee volante del Freiburg de Alemania que entró con mucho empuje por esa banda izquierda él genera el tiro libre del gol del 2 a 0 y nombrar a una de las figuras del partido Jong Jong Lee el 9 del equipo metro 90 para él no solo anticipó de muy buena forma en el tiro libre sino que salió del área con inteligencia a generar la falta y en los pocos balones que tenía Corea del Sur en campo rival poder molestar a los centrales de Francia y sobre todo sacar de posición a Sheik Keita Corea hizo muy poco para ganarlo el objetivo era el 2 a 0 pero en un grupo donde no parece haber mayor complejidad con Honduras y Gambia Corea se asegura 3 puntos que lo dejan como favorito para pasar directo a la próxima ronda la próxima ronda la próxima ronda la próxima ronda